Nada malo Nada malo Nada malo Vamos a ver cuando tengo una pena Vamos a ver si aún no es que quiere amar Vamos a ver cuando se van los kilómetros Nada malo Vamos a ver cuando tengo una pena Vamos a ver si aún no es que quiere amar Vamos a ver cuando se van los kilómetros Nada malo Vamos a ver si aún no es que quiere amar Vamos a ver si aún no es que quiere amar Vamos a ver si aún no es que quiere amar Vamos a ver si aún no es que quiere amar Vamos a ver si aún no es que quiere amar Vamos a ver si aún no es que quiere amar Vamos a ver si aún no es que quiere amar Vamos a ver si aún no es que quiere amar Vamos a ver si aún no es que quiere amar Vamos a ver si aún no es que quiere amar Vamos a ver si aún no es que quiere amar Vamos a ver si aún no es que quiere amar ¡Gracias! 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 ¡Cool! ¿Puedo sentarme, porfa?